No te quiero ver esto, no te permito estar aquí La hora final, y es que no tenés lo que es claro que una vez esto sería terminar Yo sé que cuesta resultar, pero te voy a decir Marcoso, tú eres el campeón más grande de la historia de la vida Es el campeón más grande de la historia de la vida De tanto caminar, de tanto avanzar Nos merecemos esta misión, nos merecemos eso y más Y aunque todo esté tan mal Ahora es tiempo de soltar Ahora es tiempo de soltar Soltar, soltar, no me ames Soltar, soltar, no me ames No te quiero ver esto, no te quiero ver esto, no te quiero ver esto, no me ames Yo le quiero ver esto, no me ames Solo me quedo en tus omblas En mi te oro En mi te oro ¡Suscríbete!